Este sector es auspiciado por Tony Covita, te da fuerza y vigor. Bienvenidos a nuestro sector de salud. Hoy nos preguntamos, ¿qué sensaciones podemos generar con las noticias falsas sobre el coronavirus? Podemos interpretar sensaciones de peligro, pensamientos trágicos, tener una actitud de alerta constante, porque las noticias falsas hacen que estemos constantemente ansiosos. Además, pensamos que algo malo nos puede pasar en cualquier momento, siempre. Por eso te recomendamos informarte solo de fuentes confiables. Y recuerda, para fortalecer el sistema inmunológico, Tony Covita, con su fórmula completa y equilibrada, contiene aminoácidos, oligoelementos, vitaminas A, B, C y D. Tony Covita te da fuerza y vigor. Para más información, recuerda que te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión. Este sector fue auspiciado por Tony Covita, te da fuerza y vigor.